Este año particularmente cuando inició toda esta emergencia sanitaria del COVID, no puedo negarte que esto nos agarró por sorpresa a todos y bueno, te imaginarás, todo el plan que había para el 2020 tuvo que sufrir un cierto recálculo y para mí como cabeza del proyecto fue inevitable sentarme un día, y hacer un inventario de todas las cosas que tuvieron que cambiar, reprogramarse, recalcularse, incluso cancelarse, fue algo como un poco inesperado que me llevó a darme cuenta que todas esas cosas en las que yo tenía la atención son efectos de una causa primaria y esa causa primaria es que un día yo hice una oración y le dije, Señor yo quiero servirte con mi vida y yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer, yo estoy dispuesto, lo que haya que hacer yo lo voy a hacer. Esa causa, esa oración, un día detonó todo lo que yo te mencioné, me encuentro con un versículo que seguro vas a ver en la pantalla, que está en Filipenses 1.10, dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Cuando yo me di cuenta de ese texto, esto saltó a mi vista así como que, quiero que realmente, quiero que entiendan lo que realmente importa. Decía el apóstol Pablo a los filipenses, yo decía, esto es lo que yo quiero, yo quiero entender qué es lo que realmente importa en todo el viaje espiritual que he emprendido desde hace tiempo. Hay un texto, luego de ese, está en Filipenses 3.10, donde el apóstol Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. En Filipenses 3.10, ese texto que te acabo de leer, el apóstol Pablo lo que hace es presentar un par de ideas. La primera idea es la idea de conocer a Cristo. Y la segunda idea que presenta es el experimentar su poder. No solo presenta esas dos ideas, sino que además las une con un vínculo de causa y efecto, como el que te hablé ahorita. El apóstol Pablo lo que plantea ahí es que él necesita conocer a Cristo para experimentar su poder. Y veo este vínculo de causa-efecto ahí que salta a mi vista. Y digo, ven, ¿no será que por mucho tiempo yo he estado poniendo mi atención es en experimentar el poder de Dios en mi vida? Más que en conocer a Cristo, que aparentemente esa es la causa primaria de que yo experimente el poder de Dios en mi vida. Y esto tiene mucho sentido, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera tu experiencia con Dios, con su poder, nunca va a superar el tamaño de la revelación que tú tengas de Él. Es decir, si tú no conoces a Dios, tú no vas a saber qué esperar. Y tu experiencia con Él se va a limitar, tu experiencia con su poder se va a limitar. Es como si tú por un momento quisieras meter un río en un embudo. Imagínate la boca pequeña de un embudo. Así es tu conocimiento de Él, de su naturaleza, de su carácter, de su forma de ser, de su mentalidad. Así es tu conocimiento de Él. Y su poder y la experiencia con Él es como un río. Y tú estás tratando de meter un río por un embudo. Nunca va a suceder. Porque quizá tu enfoque y tu energía en el viaje espiritual lo estás invirtiendo desesperadamente en experimentar el poder de Dios y que te resuelva ciertas cosas que necesitas urgente ya. Pero, ¿no te has puesto a pensar que experimentar el poder de Dios podría ser un efecto de una causa que se llama conocer a Jesús? El punto es que quizá lo que se nos pasa de vista es esta relación causa-efecto que hay entre las dos cosas. Y es como que, sí, tú tienes ahí en tu búsqueda espiritual, tú tienes a conocer a Cristo como algo ahí, sí, importantísimo. Pero realmente nuestro enfoque está más orientado hacia experimentar su poder y hasta producir toda clase de buenos frutos en la vida. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que esos efectos se producen por una causa y aquí el apóstol Pablo lo está señalando. Cuando comienzo a ver esto, comienzo a darme cuenta de que aquí hay algo. El apóstol Pablo está muy enfático en que hay que conocer a Jesús. Luego, en Colosenses 3.11, encuentro como la respuesta a esa pregunta que yo le comencé haciendo a Dios en toda esta búsqueda. Y la pregunta era, Dios, quiero que me muestres lo que realmente importa. Y en Colosenses 3.11, mira lo que dice. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Y Pablo cierra esto con broche de oro y dice, Cristo es lo único que importa. El centro de este mensaje consiste en que tú dejes de enfocar tu búsqueda espiritual en los efectos y comiences a buscar la causa que produce esos efectos en tu vida. Quiero dirigirte en una oración. Es una oración que yo quiero que hagas con honestidad, no tiene que ser con unas palabras súper complicadas, lo puedes hacer con tus propias palabras, pero quiero que la hagas tú. Quiero que la hagas tú y quiero que, que ahí estás por un momento, solo cierra tus ojos. Cierra tus ojos, lo respira profundo y comienza a conectar ahí. El Espíritu Santo está ahí gestando este momento. Simplemente dile, Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero conectar contigo como persona. No quiero desperdiciar mi vida envuelto en unas prácticas religiosas o en una búsqueda espiritual infructífera. Yo quiero conocerte a ti porque tú eres la causa de experimentar tu poder. Eres la causa de que yo produzca toda clase de buenos frutos. Y además tú me vas a ayudar a vencer las tendencias que me conducen a mi autodestrucción de forma genuina. Mira, Dios está dispuesto a recibirte tal cual eres. Estés compensando tu búsqueda espiritual o estés avanzado en ella. Él está aquí ahora. Y comienza a decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero conocerte. Yo quiero, quiero iniciar, reiniciar mi viaje espiritual conociéndote a ti, Jesús. No quiero más relacionarme con una idea que relacionarme con una persona. Gracias por planear este momento para recibir estas verdades que van a cambiar mi vida de hoy en adelante. Gracias. Vamos, yo quiero que tú que tú simplemente puedas cantar con nosotros esta frase que dice conocerte más. Quiero conocerte más. Conocerte más, más y más, más y más, más y más. Conocerte más, más y más, más y más. Más y más Tu presencia aquí Es como el aire para mí Quiero más, más y más De ti Gracias por ver el video